La película Tomorrowland nos habla de una misteriosa máquina de tachiones que puede causar el fin del mundo. Si Cassie, su protagonista, pierde la fe en el futuro. Tomorrowland nos permite considerar aquí tres temas científicos, los tachiones, los neutrinos y la interdeterminación de Heisenberg. Si yo golpeo un huevo y lo quiebro, el golpe es la causa y el huevo quebrado el efecto. De acuerdo, pero según algunos físicos, si los tachiones existieran, serían partículas más veloces que la luz y violarían el principio de causalidad. En otras palabras, el huevo podría quebrarse por mi golpe antes de recibir mi golpe. Eso sería cierto si las leyes de la física cuántica se cumplieran plenamente en el mundo visible, lo cual no es el caso, y si los tachiones existieran, lo cual tampoco es cierto. En el año 2011, los periódicos anunciaron que otras partículas subatómicas, los neutrinos, se movían 60 nanosegundos más rápido que la luz. Haberían sido el equivalente de los tachiones, pero fue una falsa alarma. Era solo una falla en la medición. La película tampoco es científicamente verosímil en cuanto a la observadora que afecta a los tachiones al pensar en ellos. Tal vez la idea se inspire en la indeterminación de Heisenberg, que suele resumirse así. Para medir una partícula atómica, hay que tocarla con otra y eso afecta su movimiento. Es como si en la oscuridad, usted lanzara una bola de billar para saber si hay otra bola en la mesa. Si escucha un choque, sabrá que sí, pero el golpe la habrá cambiado de lugar. Esta idea ha sido mal interpretada por la pseudofísica mística, como que pensando en algo podemos afectarlo, pero la verdad es otra. Solo haga la prueba, ponga una cuchara en la mesa, trate de moverla con la mente y me cuentas como le fue.